Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Mujeres del 2000, hoy 31 de octubre, día de la mascarada aquí en Costa Rica. Claro, esas máscaras preciosas y que cada día se profesionalizan y se pulen más esos artistas mascareros donde hacen cosas bellísimas. Ya hacen personajes de todos los más conocidos acá en Costa Rica, por supuesto, y en fin, hacen maravillas. Así que hoy a celebrar ese día de la mascarada en Costa Rica. Y nosotros vamos a ir a nuestro primer segmento. Hola amigas, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestro segmento de tejido, vamos a proceder a tejer. Bueno amigas, hoy les traigo estas agujas que son redondas, son circulares, nos sirven para hacer medias, hacer blusas, hacer gorros. Y quiero montar hoy un chalequito, que es un suetercito, un cardigan, se les puede llamar. Con ellas, porque no es necesariamente para trabajar tubo, también lo podemos trabajar en plano, como lo vamos a hacer ahora. Y es muy, muy cómodo, ¿verdad? Muchas personas ven estas agujas y no saben para qué es. Y esta es nuestra misión, que ustedes vayan conociendo cuáles son las herramientas, cómo se pueden utilizar y dónde las podemos utilizar y sacarles más provecho, ¿verdad? Vamos a trabajar en el tamaño que ustedes quieran. A mí me gusta mucho trabajar el tamaño número 8 de agujas dobles. Entonces, estas tienen el mismo tamaño de las agujas dobles y también vamos a trabajarlas con una lana mediana, ¿lo ven? La lanita a mí me gusta mucho trabajarla que sea así antialérgica y bien, este, no tan gruesa para que el proyecto nos quede bonito. Yo voy a montar solamente 10 puntos de forma normal, así. Hay muchas formas de montar. Esta forma es, insisto, ya antes se los he dicho, es una de las más fáciles. A mí me gusta que las personas que no tienen mucha experiencia con ellas, inicien así, porque después se van acostumbrando poquito a poco. No es fácil trabajar las dos agujas, ¿verdad? No es fácil. Entonces, yo me gusta empezar de lo más básico para que ustedes se vayan acomodando y vayan trabajando bien bonito. ¿Lo ven? Las trabajamos como aguja normal, tomamos las otras agujas y empezamos a trabajar el punto elástico. ¿Cuántos puntos vamos a trabajar? Es muy sencillo. Bueno, el primer punto lo vamos a trabajar. En esta primera vuelta vamos a hacerlos todos por el derecho. ¿Y cuánto vamos a trabajar? Vamos a trabajar aproximadamente unos 100 puntos para un small. Vamos a trabajar 120 para un medium. Ojo, todo depende también de la lana que utilicemos. Y 150 para un L. Si la lana es gruesa, vamos a trabajar menor cantidad. Y si la lana es delgada, vamos a trabajar mayor cantidad. Vean que yo aquí estoy trabajando normal. ¿Lo ven? Estas agujas, la ventaja que tienen es que yo puedo montar, le caben más que las agujas dobles, que son largas. Porque ella nos puede limitar el tamaño. Hay muchas que tienen un tamaño más pequeño, otras que tienen un poquito más grande. Pero no son tan cómodas como estas para trabajar. Y vean que aquí podemos montar la cantidad de puntos que ustedes quieren. Que si ustedes quieren hacer un afgán o una cobijita, en estas agujas es una belleza. Yo tengo a disposición, se las puedo enviar a todo el país y en diferentes tamaños. ¿Ok? Es muy, muy, muy fácil. Vean. Vuelvo, le doy vuelta a las agujas para iniciar otra vez. Y ahora sí, voy a iniciar con un elástico dos por dos. Ese es el primer paso para nuestro, este, afgán, perdón, chalequito que vamos a trabajar. Vamos a trabajar dos derechos. Vamos a trabajar dos revés. Entonces, vean cómo la aguja, este plastiquito, esta tirita de plástico es donde vamos a poner, aquí vamos a ir reservando los puntos. Y entonces es muy cómodo trabajarlos, más con estas prendas que son grandes, ¿verdad? Vamos a trabajar dos derechos y dos revés. Esta aguja, por estar nueva, está más dura y lo ven aquí donde se me acomoda en las agujas, ¿lo ven? Pero conforme nosotros lo vayamos trabajando, él se va a ir acomodando y se va a ir aflojando. También es bueno cuando nosotros estamos estrenando agujas, ponerles crema. No ponemos crema en las agujas directamente, sino que nos ponemos en la mano crema y vamos trabajando. Lo ven, vamos a trabajar el elástico dos por dos. Vean qué fácil, qué sencillo, no nos estorban aquellas agujas largas, ¿verdad? Que a veces donde estamos en una silla es incómodo trabajar con ellas, sino que estamos más cómodas con estas agujas. A mí, a muchas alumnas nos gusta trabajar igual, ¿lo ven? Aquí estamos con el elástico dos por dos, dos derechos y dos revés, ¿lo ven? Aquí vamos a continuar y vamos a trabajar así unas ocho a diez vueltas. Este chalequito, este o este cardigan es muy sencillo, no tiene disminuciones. Ahí voy a empezar dos derechos, sigo con dos revés, aquí y continúo para hacer nuestro elástico. Vean qué fácil, sumamente cómodo trabajar con estas agujas, ¿verdad? Más cuando estamos trabajando en mesas o en lugares no muy cómodos. A veces cuando vamos en el bus o estamos esperando en algún lugar, se nos complica un poquitito llevar esas agujas tan grandes y estas. Es una delicia para trabajar, ¿lo ven? Derecho, revés, derecho, revés. Que esa es una de las cosas que me dicen las alumnas. Montemos algo fácil para yo estar trabajando cuando hago mandados, ¿correcto? Cuando se va en el bus, cuando vamos a una cita médica, ahí podemos sacar nuestro proyecto y trabajar. Vean qué bien cómo lo vamos trabajando. Y nosotros aquí no vamos a tener problema. Vean cómo yo las puedo manipular, ¿lo ven? Lo puedo manipular para que estén en el centro. Igual cuando yo tengo que ya dejar el trabajo, me voy a dormir o voy a hacer alguna otra actividad, lo pongo en el centro y lo guardo, ¿lo ven? Es muy, muy sencillo y muy bonito trabajar con estas agujas. Por eso quiero que lo tomen en cuenta. Igual en estas agujas las tenemos en todos los tamaños. Hay 8, 10, 5, 6, todos los tamaños. Igual a la hora de trabajar, me vengo otra vez a las agujas y continúo trabajando. Gracias por acompañarlos. Mil bendiciones. Nos vemos pronto. Bueno y continuamos con el programa, pero quiero recomendarles las muñecas que usted en este fin de año puede regalar de Mujeres de los Mil, colección exclusiva del programa. Y que usted va a poder adquirir a través del número de teléfono que está ahí en pantalla. Cualquier información, cualquier solicitud lo puede hacer a este número de teléfono. Por ahora continuemos con el espacio. Muy bienvenidas y bienvenidos a este segmento de bolsos aquí en su programa Mujeres de los Mil, Roxana Conejo para servirles. Y vamos a hacer ya la segunda parte y finalizar este lindo proyecto. Bendito sea Dios que nos da un día más para venir acá a compartir. Bueno, de nuevo acá. Vean ustedes qué bonito ya con el acabado y en la máquina, con las costuras para realizar las bolsas, que fue lo que hemos hecho con alfileres. Aquí yo no voy a pasar sobre costuras para darle otro acabado. Casi siempre todos los bolsos le paso aquí sobre costuras. Esto lo vamos a dejar así como más, un poquito más natural, como más sencillo. Bueno, vamos a colocar, vamos a poner aquí que siempre abran todos los zíperes hacia la derecha y coloco derecho de zíper con derecho de la tela y esta otra pieza vamos a poner aquí arriba. Ahí igual vamos a hilvanarlo si ustedes prefieren o de una vez a la máquina, ¿verdad? Yo siempre les sugiero que lo peguemos en alfiler luego el hilvanar. Porque es más preciso, más preciso, queda más bonito y ya no nos evitamos que si nos quedó alguna costura torcida, ¿verdad? O un poquito mal, no soltarla, soltar la pieza y volverlo a hacer. Si no es de un principio calzar para que ellas queden bien, bien bonitas y de un acabado bien bonito también y elegante. Ok, vamos a terminar en esta parte y en esta otra. Vamos a sacar la pieza. Esta es la parte que lleva atrás del bolso. En este vamos a colocar el tirante. Este es el tirante. Yo forré la misma tela, ya que es una telita, esté tan suave, yo lo forré con una cinta nylon. Bueno, de los que venden en el comercio, corté la tira de 7 centímetros y forré. Ahora es todo el ancho de la tela. Aquí, del mismo tirante, doblamos como unos 4 centímetros para sacar esta piecita pequeña. Esta es la que colocaríamos aquí, como a 5 centímetros, ¿verdad? De este extremo. Y en la otra, de una vez aquí, iría a colocar igual como unas 4 a 6 centímetros. Y vamos a prensar de esta forma. Y vamos a colocar el otro pasador. Yo siempre les sugiero a ustedes, ¿verdad? Que si pueden comprar estos que son metálicos, mejor. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, los plásticos, aunque vienen fuertes, pero también se pueden quebrar. Y esto es muy difícil que se nos quiebre. Entonces, colocamos de esta forma. Y vamos a poner aquí. Y salimos aquí arriba. Ahí cualquier duda que ustedes tengan sobre este bolso o de los cursos, que si quisieran llevar conmigo, me pueden llamar, me pueden escribir. Y con mucho gusto les atendemos. Esto lo vamos a fijar aquí con la costura. Lo fijaríamos aquí con la costura, como se vería acá. Aquí está fijado con la costura. Muy bien. Ya cuando tienen eso ahí, ¿verdad? Ya colocaríamos entonces la otra pieza del cíper. Con mucho cuidadito, porque ya las tiras o los tirantes, ¿verdad? Va a quedar la pieza un poquito más gruesa. Y colocamos la última pieza que nos faltaba, de las 4 que habíamos cortado. De igual forma, aquí vamos a colocar. También quería comentarles el nuevo curso intensivo de pantalones. Ahora, ¿por qué es intensivo? Porque, bueno, van a aprender de todo. Van a aprender a tomar la medida, hacer el patronaje y todo lo que es la confección. Vemos diferentes estilos de pretina, de abotonadura. Aprenden a hacer la jareta, ¿verdad? Del pantalón de mujer. Tanto el frente como en el costado. Se van a enseñar a hacer vistas si no se quiere usar pretina. Y también, ¿cómo haríamos un pantalón jeans? Entonces, ustedes lo aprenden conmigo. Pueden llamar cuando gusten. El curso lo iniciamos. Si yo lo permite, el lunes 5 de noviembre. Y finalizaríamos en diciembre, el 10 de diciembre. Bueno, aquí ya tenemos las piecitas. De esta forma. Entonces, vamos a poner la tela de la parte de atrás del bolso. Recogemos aquí el tirante. Y vamos a colocar esta otra pieza. Estas piecitas van a ir hacia abajo. La de las bolsas. Preferiblemente lo pueden fijar antes de unir todo. Para que no se muevan las piezas. Y aquí, el forro con la pieza del forro. Aquí vamos a cerrar. En la parte de aquí abajo, siempre vamos a dar una abertura. Esa abertura ya luego hay que cerrarla. Eso no va a quedar abierto. Entonces, aquí ustedes van a colocar. Y van a centrar muy bien. Aquí, muy importante. Siempre que cerremos, vamos a colocar el cíper de esta forma. Doblamos hacia la tela el bolso. Que quede ahí. Para que quede mejor. Porque si no, nos quedaría mal. Si no hacemos ese doblez con el cíper hacia arriba, no quedaría bien. Y vamos a cerrarlo todo. Aquí. Toda la circunferencia y dejaríamos aquí abierto. Por ejemplo, cuando ya volteamos. Aquí traje otro bolso. Esta es la abertura. Cuando ya volteamos toda la pieza. Y esto, deberíamos de cerrar. Ya sea con puntadas a mano o pasar la costura en máquina. Y meteríamos acá. Y vean qué bonito este otro estilo. Que lo quise combinar. Para que ustedes vieran. Aquí yo le puse dos colores. Esta tela es muy linda. Lastimosamente no la venden aquí en Costa Rica. Esto me lo trajo una alumnita de Nicaragua. Me regaló una tela. Entonces, yo quise hacer un bolso. Como agradecimiento también. Y para que ustedes vean todo lo que pueden aprender. Aquí por televisión. Y les dejo siempre lo que son los cursos. Para que estén atentas y atentos. No tienen que traer máquina de coser. Aquí en los cursos tenemos para ustedes todos los implementos de costura que se necesiten. Ya ustedes tendrían que traer solo sus materiales. Para hacer teoría y lo que es ya la tela. Bueno, estimadas televidentes. Yo muy contenta de haber compartido este bonito proyecto para ustedes. Que se realiza con mucho cariño. Como siempre se los digo. Y espero que lo hagan también y lo usen. Muchísimas gracias. Hola amigos de Golosina Super. Hoy vamos a preparar una receta a base de nuestro arequipe de super coco. Vamos a darle diferentes formas y vamos a tratar de en varios segmentos de seguir ofreciendo diferentes formas de cómo usar el arequipe. No solo como el dulce de leche convencional que comúnmente se usa, sino darle otras funciones. Entonces, hoy vamos a empezar y vamos a hacer una torta chilena con el arequipe. Acuérdense que arequipe es super coco. Ok, ese es un arequipe que viene con coco y lo vamos a hacer como muy tropical en esta torta chilena que vamos a hacer. Vamos a empezar de esta forma. Vamos a tener pasta de hojaldre. Lo que vamos a hacer es estirarla de manera para conseguir el tamaño deseado. En este momento nosotros, bueno, tenemos varias opciones de cortadores, pero yo sí les voy a dar una sugerencia que ojalá fuera como para que una persona pueda comer uno de cada uno. Que sea como un postre individual. Ok, aquí lo que vamos a hacer es estirar de esta forma. Acuérdense que la pasta de hojaldre solo se estira en dos direcciones, hacia el frente y hacia los lados solamente. Ok, para lograr tener el mayor rectángulo posible. Vamos a girarla para acá para que no se nos vaya a pegar. Si se nos está pegando le ponemos un poquito de harina, no mucha para que no se nos seque, pero simplemente nada más estiramos un poco. Al tenerla así, de esta forma, vamos a elegir el cortador que más nos convenga o que más que queramos o adecuemos para nosotros. En este caso yo voy a usar un cortador de esta forma, que es un cortador grande. Estamos hablando de casi unos 10 centímetros. Ok, esto, ¿por qué? Porque a la hora que vaya al horno se nos va a reducir un poco más el hojaldre. Entonces, lo que queremos es que sea un postre individual, o sea, que sea solamente para una persona. Aquí vamos a cortar los círculos que necesitemos o lo que nos dé la pasta. Recuerden que podemos reutilizar este tipo de pastas de hojaldre. Simplemente nada más, ya les voy a explicar cómo. En este caso nos van a salir 6, lo que vamos a hacer es retirar el excedente para que nos queden las rodaditas que nos van a servir. Este sobrante lo vamos a utilizar de esta forma, lo vamos a doblar e igualmente lo vamos a estirar. Ok, esto lo vamos a llevar al horno más o menos por unos 15 minutos, ya precalentado a 350 grados y volvemos para terminar la receta. Pasados los 20 minutos, 15, 20 minutos, vamos a lograr unas texturas como de esta forma. Ok, esta va a ser nuestra base para hacer nuestras tortas chilenas tropicales. Ok, entonces, vamos a usar la presentación de Super Coco, de Airiquipe Super Coco de 220 gramos. Tenemos tres presentaciones individuales, la de 220 gramos y la familiar que es la más grande y la que viene con mucho. Vamos a abrirlo. Como pueden ver, viene totalmente sellado, viene totalmente sellado al vacío y como pueden ver, esto es una delicia, de verdad. O sea, les recomiendo que de verdad lo prueben, busquen. Hay muchas formas, hay muchas cosas que podemos hacer con este Airiquipe con coco. Es, recuerden, el Airiquipe es Super Coco. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que la, por lo general, las tortas chilenas tienden a ser un poquito pesaditas porque es dulce, muy pesadita y toda la ocasión. Esto lo vamos a dar un giro dándolo con fruta cocinada en almíbar. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir armando nuestras capas. Vea usted qué delicia. Acá se puede ver los trocitos de coco donde están dentro de mezclados con todo nuestro Airiquipe. Vamos a poner, lo que vamos a hacer es una torrecita de tres. Recuerde que esto va a ser para una persona. Entonces, no necesita que sea tan grande. Necesitamos que sea para una sola persona y que no sea tan empachoso, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es ir montando de esta forma. Ok. Es súper sencillo. ¿Cuánto podemos durar haciendo esto? Ni 15 minutos. Vímosle, ya después del tiempo de horneado, ni 15 minutos vamos a durar haciendo. Esto lo vamos a poner de esta forma. Ok. Vamos a separar esto por acá. Y acá tenemos nuestro plato. Yo voy a retirar por acá esto para que no nos estorbe. Y por acá yo preparé dos compotas. Una, que es una compota de piña con canela y otra que es solo fresa y azúcar. ¿Esto qué es lo que nos va a hacer? Esto lo que nos va a hacer es que nos baje un poquito más el dulce que tiene el Airiquipe y sea mucho mejor. Entonces, como usted quiera, lo puede utilizar. En este caso, por ser coco, vamos a utilizar esta piña. Vamos a utilizar esta piña y vamos a poner un poquito de esto, de esta manera. Ok. Aquí por encima. Y vamos a mezclar un poquito de este almíbar por todo. Tal vez le podemos poner unos puntitos de chocolate solamente como para dar un poquito más de presentación a nuestro plato. Y para rematar, lo que podemos hacer es ponerle un poquito de fruta fresca, que en este caso podemos usar unas fresitas para que nos dé un golpe de color y que se nos vea mucho más bonito la presentación de lo que estamos haciendo. Bueno, amigos de Supercoco, acá tenemos una opción más de lo que podemos usar nuestro Airiquipe de Supercoco. Recuerden, el Airiquipe de Supercoco. Hay muchas otras cosas más que vamos a ir mostrándoles en los próximos segmentos de cómo poder utilizar. Aquí me quedo yo ya terminando esto. Recuerden, Airiquipe de Supercoco. Muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Hoy, miércoles, bendito sea Dios, pudimos disfrutar de este espacio. Media hora que se va muy rápido. Pero bueno, aquí, como siempre, me despido. Que Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!